Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a este su programa Estación Central. Les saludo a nombre de la titular de este espacio de Begoña Lomelique por cuestiones de salud. Se ausenta durante algunos días de este espacio, pero me deja en su cargo. Soy Carlos Blávanos y le invito para que nos acompañe durante los próximos minutos aquí en el programa Estación Central. El tema que hemos desarrollado durante la semana es el de paridad de género. Hoy abordaremos este tema, pero desde el punto de vista de periodistas. Periodistas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, de Jalisco. Ya se abordó el tema desde el punto de vista del sector empresarial. También desde el sector de varios puntos de representantes de partidos políticos y del sector académico, universidades y jóvenes. Para comenzar de lleno con el tema, le invito para que nos acompañe a ver la siguiente cápsula que le tenemos preparada. Para garantizar la paridad de género, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó los lineamientos que obligan a los partidos políticos en la entidad a entregar a mujeres en las próximas elecciones la mitad de las candidaturas para presidentas municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. La participación de las mujeres en cargos públicos es reducida en el país. Esta medida es parte de la obligación del Estado, pues ha firmado 12 tratados internacionales para proteger los derechos de las mujeres, de los cuales 8 se relacionan con el ámbito político electoral. Hoy en Estación Central, Paridad de Género, analizada desde los medios de comunicación. Y precisamente para abordar este tema, pero desde el punto de vista periodístico, es momento de presentarle a quienes nos acompañan esta noche aquí en Estación Central. Primero, saludo con mucho gusto y agradezco la asistencia de Violeta Meléndez. Ella es reportera de NTR Jalisco. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Violeta. También agradecemos la participación de Fátima López. Ella es nuestra invitada especial aquí en el programa y es parte de las mesas de negociación sobre la paridad de género con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Fátima, buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias. También agradecemos a Jorge Zul de la Cueva. Él es director de Número Cero y también columnista de Ocupo Más. Zul, buenas noches y bienvenida. Gracias por tenernos aquí. Pero IEPC no quiere decir Instituto de la Participación Masculina. No, 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Me confundí, me confundí. Más adelante tendremos un poquito más de tiempo para desarrollar y debatir, bueno, ustedes sobre este tema. Gracias, Zul. También agradecemos la participación de Eduardo Chávez, el reportero de C7 Noticias. Eduardo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Como siempre, un placer estar aquí y buenas noches a todos. Gracias. Y por último y no menos importante, a Mario Ávila, periodista del Semanario Conciencia Pública. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, buenas noches a los compañeros del panel. Buenas noches a Begoña, que está en su casa descansando a pierna suelta. Nada grave, pero sí de cuidado. Cuídate, Bego. Y saludos, por supuesto, a la gente que nos ve detrás de la pantalla. Gracias, Mario. Y Bego, pues, al pendiente, siempre ahí está, pues, monitoreándonos. Así es que, a cuidarle bien el negocio, el programa. Comenzamos de lleno con el programa de Estación Central, con la mecánica que usted ya conoce. Es justamente el momento en que nuestros invitados van a sintetizar, a definir en una sola palabra o en una frase corta, la paridad de género. ¿Quién gusta tomar la palabra para, pues, definir justamente paridad de género en una sola palabra y el por qué? Nosotros sí que primero las damos con... Primero las damos. Yo dije, ah, la damos con esa. Era una prueba para ver. A ver qué tanto... Por segunda ocasión sigue hablando de los hombres. Sí, sí, sí. Comenzamos. Fátima. Sí, derecho humano. Derecho humano. ¿Por qué derecho humano? La paridad es un derecho humano porque es el derecho humano a la igualdad y a no discriminación. Y estamos buscando acciones que sean igualitarias tanto para hombres como para mujeres. Bien, Fátima. Violeta. Pues, yo diría que es justicia porque por mucho tiempo los hombres han sido los que han tomado las decisiones en muchos ámbitos de la vida pública, de la vida familiar. Y yo creo que la paridad de género es un acto ya de justicia que realmente, pues, se nos ha arrebatado durante muchísimas décadas. Bien, Chul. Insuficiente. Insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque si hay cinco ministros masculinos de la Suprema Corte, nadie dice nada. Y si hay una ministra, parece que logramos algo. Entonces, yo creo que la paridad tendría que... la paridad no ajusta. Es decir, tendríamos que ceder mucho más que la mitad. Insuficiente. Eduardo Chávez. Pues, yo lo consideré como también justicia social. Se llegó a lo que se necesita, darle voz a todos y a todas, a todas y a todos. Y, pues, que no sea letra muerta, ¿no? Que no quede en ley y que se haga realidad. Muy bien. Gracias, Eduardo. Mario, ¿cómo definiríamos? Carlos, yo definiría este tema como un cambio verdadero. Creo que cuando cambiamos de partido político en el gobierno creemos que las cosas van a ser diferentes. Lo hemos intentado a nivel estatal y lo hemos intentado también a nivel federal. Y nos damos cuenta que los políticos de varios partidos están cortados con la misma tijera. Creo que en el momento en el que lleguen las mujeres a posiciones de poder realmente relevantes es cuando vamos a sentir en la ciudadanía verdaderos cambios. Creo que hasta ese momento vamos a ver cómo se invierte el presupuesto, cómo se destinan al orden de prioridades, cómo se jerarquiza. Creo que hasta ese momento, en el momento en el que las mujeres estén en posiciones importantes es cuando va a haber un cambio verdadero en el país. Muy bien, como cambio verdadero. Entonces, también escuchábamos por ahí la palabra justicia, una más como insuficiente, derechos humanos y justicia social. Así es como definen desde el punto de vista periodístico la frase, la palabra de paridad de género. Pero la primera pregunta que me gustaría lanzar al aire, y quien gusta tomar la palabra, es cuestionarles si consideran que la igualdad numérica garantiza la igualdad de género. La igualdad numérica lo que está haciendo es poniendo y redistribuyendo las formas de acceso al poder. Porque lo queremos ver ahorita en números, pero no estamos hablando de números. Porque si hablábamos de números, tenemos que empezar a hablar desde que nosotros festejamos a las mujeres, que tenemos el voto desde hace 64 años, cuando la Constitución de 1917 ya le daba a ustedes, caballeros, el acceso a votar. Y desde esa Constitución, los hombres siguen decidiendo por los hijos, por la familia, por la reproducción, por la salud y por la educación de nosotras. Entonces, no es una cuestión de que solamente con números podamos llegar a la equidad, sino de que permitan que esos números sean los que puedan lograr el cambio. Cuando decimos, ay, es que hasta hay muchas mujeres al poder, no va a haber capaces, no son suficientes, realmente estamos teniendo a ver a las capaces o a las que son sus cuatas. Porque si hablamos de capacidades y de personas que hacen el cambio en el momento de las urnas, hablamos de mujeres. Porque son los grupos de mujeres en las colonias, en la escuela, en la primaria, que se juntan y dicen, no queremos el aumento al uniforme, a la cuota de padres, y tienes a 150 mamás enojadas, enfurecidas, y te quiero ver si aceptan un cambio. Y te quiero ver cuando juntas a esas mujeres para que lleguen los votos y a las urnas, y se organizen con sus colonias, y pidan que vayan y les pongan luces iluminarias, y las ves enojadas, y las ves activas. Y esas mujeres capaces de mover tantas personas, tanta capacidad política, no las ves llegando a los lugares de poder, no las ves tomando decisiones importantes. Carlos, yo te quisiera comentar la cuestión del número. Mira, hace 20 años, poquito antes de que llegara al poder Vicente Fox, el Partido Revolucionario Institucional ya preocupado por esta dinámica, me tocó cubrir una asamblea para mover sus estatutos, una asamblea nacional del PRI en Puebla, y uno de los temas importantes era justamente aumentar de 20 a 33% el número de asignaciones a mujeres, otro 33% para jóvenes y el resto a los demás políticos para repartir los cargos de elección popular. Estaba preocupado el PRI desde ese entonces y mandó una instrucción de ese tipo, desde estatutos, desde una asamblea, el asignarle el 33% de las posiciones a la mujer. Y me pareció muy curioso que las principales opositoras a la adjudicación de cuota eran justamente las mujeres, eran mujeres del PRI las que exigían que las mujeres se ganaran el espacio con esfuerzo, con trabajo, con demostración de capacidad, con iniciativa, con liderazgo, con una serie de características que debe tener todo líder. Pero yo lo que creo es que después de ahí ha pasado mucho tiempo y hoy por fuerza todos los partidos políticos tienen que aceptar, es una decisión a chaleco a la que le van a tener que entrar y creo que va a ser un problema muy grave en los siguientes procesos electorales porque mucho se va a decidir en tribunales. Entonces, temas que se van a confundir en esta paridad vertical, en la horizontal y en la transversal que pocos partidos quizás lo entienden o no lo van a querer entender o van a querer hacer trampa para asignarle a las mujeres municipios en donde no tienen muchas posibilidades de triunfo, distritos, ese tipo de cositas que están previstas desde la autoridad para tomar decisiones importantes. Creo que ahí va a haber temas muy atractivos. Lo que sí creo es que este 50% era necesario. De otra manera, jamás hubieran llegado las mujeres a conquistar esa. Ahora, conquistado ya esa paridad, esa equidad, creo que lo importante va a ser también que las mujeres lo sostengan y seguramente si lo pueden incrementar, que lo incrementen con resultados. Porque lo importante no nada más es que se les dé la mitad, sino que hagan las cosas distintas a lo que vienen haciendo el resto de los gobernantes. Bien, Mario. Bueno, yo nada más... Violeta. Sí, yo quisiera comentar que eso de lo de los números, a mí la verdad me da como mucha pena, porque lo de las cuotas de que se empezó desde las elecciones anteriores, ya de mitad y mitad, a mí la verdad se me hace muy lamentable, porque en primer lugar es como la forma en la que vas a obligar a los partidos a que por favor les abran un espacio a las mujeres. No es como, oye, no lo hiciste en todas estas décadas que tienes, por favor ya por ley, o sea, estás obligado ahora sí a que entren las mujeres que siempre han tenido potencial y que siempre han estado allí, la verdad las mujeres, sobre todo las mujeres del PRI, que pues el PRI es de los más antiguos, siempre ha habido ahí esas mujeres, pero las has estado limitando, entonces es así como... A mí eso se me hace muy lamentable, que tengamos que llegar a la legislación para que tengamos un espacio, una representación. Aparte eso de 50 y 50, a lo mejor poblacionalmente, a lo mejor está equitativo, pero yo siento que deben de llegar quienes sean capaces, hombres o mujeres, y yo creo que mujeres hay muchísimas y pudiéramos, la verdad, ser las mujeres mayoría en el Congreso, la mayoría de alcaldesas, la mayoría de... O sea, no tendremos por qué estar limitadas a un 50%, o... A mí me parece un tope, y el tema en sí del número, a mí se me hace que deja mucho que desear, pero considerando la realidad del país, que es un país machista, pues es, por lo menos, ya tenemos que estar en las listas, ¿no? Nuestros nombres ya tienen que estar, pues, jugando, ya tienen que estar en las boletas electorales y por lo menos ya tenemos ese espacio, aunque de entrada me parece, pues, penoso que tengamos que llegar a esos niveles. Como por obligación. Exactamente. Bien, Zul. Sí, a como yo lo entiendo, es una medida emergente para garantizar, levantar el piso de un sectorio social que ha sido natural e históricamente relegado. Por poner un ejemplo paralelo, en el Centro Universitario del Norte, las comunidades huicholas no hacen el examen del College Board al igual que nosotros, porque ni hablan español todo el tiempo ni tuvieron el acceso a la misma educación. Y para garantizarles ciertas medidas que les permitan ponerse al corriente y poder competir en condiciones de igualdad, que el objetivo es que compitan en condiciones de igualdad a futuro, pero como no las hay, ni hay manera de garantizarlas ahorita, porque los partidos son una porquería, porque los machos somos unos gandallas y porque todas esas cosas horribles que son ciertas, y porque incluso con esta medida del 50%, nos vamos a encontrar maneras de pasarnos de rosca. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer durísimo. De ahí que todos los candidatos al gobernador sean hombres, que Guadalajara y Zapata van a ser hombres, que la primera posición en las plurinominales va a ser hombre, porque ya la impugnó, creo que morena. O sea, se van a encontrar el modo de hacer un tema de la paridad bastante disparo, aún con esa garantía del 50%. Entonces, estas garantías mínimas tienen que ver con generar condiciones para que aquellos que han sido golpeados y relegados al rincón puedan salir y ocupar un lugar donde ojalá nos frieguen a los que hemos agandallado. Pero para eso es necesario otra vez garantizar medidas emergentes. Si con estas medidas vamos a encontrar el modo de retrasar el proceso, imagínate si no existiera. Lo que pasa también, Carlos, es que además de esa cuestión numérica en donde sí puede actuar la autoridad, es decir, el tema de los procesos electorales en donde con un reglazo en la mano o con un golpe en la mesa podrían poner en paso a un partido político y obligarlo a respetar las reglas. No así en la conformación de gabinetes, no así en la conformación de los gabinetes de los cabildos. Ahí no va a haber, ahí no va a haber. Ahí los gobernantes van a poder seguir haciendo de las suyas y fingir y ofrecer, como nos lo ofreció el gobernador actual y como nos lo puede ofrecer el presidente municipal actual de Guadalajara, de Zapopan, equidad de género y ves sus gabinetes como un club auténtico. Más allá de Marichuy y de algunos ejemplos en Wikipolítica, ¿dónde hay un liderazgo real en un partido político femenino que de veras decida las cosas? Ahí está la prueba de que la paridad es una simulación partidista que da bien. Pero es que, por ejemplo, hablando del tema de lo que hablamos de los números, si ustedes se meten a buscar en la página en el gobierno del Estado y ven a la Secretaría de Estado porque así viene la Secretaría de Estado, yo conté nomás cuatro mujeres. Cuatro mujeres contra 20 hombres que están al poder en la actualidad. Si hablamos del Supremo Tribunal de Justicia, nos encontramos con que tenemos a 30 caballeros magistrados y solamente cuatro mujeres. Pero algo importante, nos quedamos en el gobierno del Estado, dices cuatro, y ves el presupuesto que manejan esas cuatro secretarías, que es cultura, que es medio ambiente, y ves el presupuesto que maneja educación, que maneja salud, y que maneja seguridad y fiscalía, en donde están los amigos del gobernador, por supuesto es la disparidad total. Y es que esa es la importancia de que tengamos estos números y este tope de 50 a 50, porque al menos en la parte electoral, en la parte de toma de decisiones, ya va a haber una certeza de que tienen que ser, si no, la planilla se va a cancelar. Pero ahora tenemos que pasarnos al Ejecutivo, ahora hay que pasarnos al Judicial, porque ahí el sistema judicial es súper machista. Y los equipos de confianza también, porque, por ejemplo, los gabinetes de los municipios totalmente son hombres. O sea, no me refiero a... Bueno, los regidores cumplen también con una cuota, pero ya que el director de ecología, que el director de servicios... La verdad, yo creo que si te equivocamos, un 80, 80% en la zona metropolitana son hombres. Y la verdad es que todos esos están al margen de la ley y la verdad es que ahí es donde los presidentes municipales manifiestan completamente lo que está detrás incluso de sus partidos. Es un machismo, pero profundísimo. Yo sí creo, Carlos, perdón, que este número sí vaya a incidir en lo que comentabas, en lo que preguntabas, de la equidad de género, porque yo cuando estoy en el Congreso platicando con diputados y diputadas, veo cómo me contesta cada uno de diferente forma. Cuando platico con diputados, me contestan de forma muy formal las leyes, números. Y cuando platico con las diputadas, es sí, está esta ley, pero es para beneficio social, humano. Entonces, ve el chip que traen las mujeres y sí creo que va a incidir este tipo de número en lo que es ya costumbre. Es como algo más tangible, pues, ¿no? Define el chip social de las mujeres. No quiero escucharme machista, sí, pero sabemos que las mujeres piensan en más global, más humano. O sea, en el beneficio para la gente, ¿no? O sea, ya más de sentimiento, de acercamientos, así. Sí, pero eso significa que no puedan hablar de seguridad y que no puedan hablar de finanzas. De finanzas, ni descapacitadas. Totalmente. Y la verdad, esta conformación, a pesar de ser casi un 40% femenino que hay en el Congreso, no retrata lo que las mujeres son. Yo te sugeriría más bien que fueras al CUSEA, que fueras al CUSEI, que te dieras una vuelta al TEC de Monterrey, que pasaras por el TESO y te dieras cuenta la capacidad, no nada más la cantidad, que rebasan quizá en 50%, prácticamente ya en todas las carreras, la educación de las mujeres a la de los hombres, también en liderazgos, también en capacidades y en tipos de carreras. A mí me agrada, me agrada y quisiera ver a muchas de esas mujeres, de las mujeres que hay en las ONGs, las mujeres que hay en las organizaciones empresariales, que en realidad hay gente muy valiosa y que las vas a escuchar hablando, no como las que están en el Congreso ahorita. Sí, tampoco los líderes hombres sociales, tampoco relegan a los diputados. Tenemos que irnos a una pausa, a un corte de estación, al regresar por supuesto ya tenemos oportunidad para desarrollar este tema y también conocer desde su punto de vista cuáles consideran que sean las ventajas, pero también las desventajas de las cuotas de género y ahora con la paridad. Vamos a la pausa, no le cambia, regresamos con más aquí en Estación Central. Paridad de género es el tema que estamos abordando esta noche aquí en Estación Central, pero desde el punto de vista periodístico. Mire, agradecemos la participación de Fernanda González Viramontes, quien tuvo contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales que tenemos disponibles para ustedes y que por cierto, ahí lo tenemos en pantalla, Estación Central C7 Jalisco a través de Facebook y ella nos redacta lo siguiente. Saludos y mi reconocimiento para C7 Jalisco por promover temas a favor de la paridad y también por la participación de mujeres. Reconoce la participación de la doctora Lupita Ramos, quien estuvo en Estación Central el día de ayer, académica de la Universidad de Guadalajara, que nos acompañó el día martes 14 de noviembre. Ahí está fue la felicitación para la maestra Lupita Ramos por parte de Fernanda González, quien por cierto, recientemente recibió el Premio Nacional de la Juventud por Derechos Humanos. Muchas felicidades, Fernanda. Sí, la felicitación es para Fernanda. Tiene 13 años de edad, ha escrito tres libros, ha dado cerca de 900 conferencias en todo el país, habla inglés, ya tiene una infinidad de capacidades, es una mujer prodigiosa. Un gozo platicar con ella, tener una conversación con Fernanda González. Fernanda, un abrazo, felicidades. Un abrazo, Fernandita. Mira, también de los compañeros panelistas aquí. Somos tus fans. Gracias. Pues la pregunta que justamente lanzábamos antes de irnos a la pausa es conocer la opinión de los expertos en cuanto a medios de comunicación desde el punto de vista periodístico se refiere. Es saber si hay o no ventajas y cuáles consideran que son en cuanto a las cuotas de género y ahora pues con la paridad. ¿Quién gusta tomar la palabra? Bueno, se la van a ver negras. Se la van a ver negras en los partidos políticos porque para empezar, todos los presidentes, con excepción de Nueva Alianza, creo, son varones en Jalisco. Es decir, quien va a armar las listas, quien va a conformar, quien va a palomear, todos son hombres. Es decir, partiendo de ahí, en los partidos políticos no hay esta supuesta paridad que usted dirá tampoco la hay en esta mesa. Pero quizá no... No la tenemos ni aquí. Pero quizá no sea tanto... A ver, Paloma, quizá no sea tanto la diferencia, o sea, numérica, cuatro contra dos, sino como se piensa. Yo creo que aquí somos seis cero. O sea, en realidad nosotros estamos a favor de esa determinación, en los partidos políticos no. Por lo tanto, creo que la dificultad va a ser seria para las mujeres al interior de cada uno de sus partidos políticos. ¿Por qué? Porque van a tratar de usar las mañas, van a hacer usos, van a echar mano de usos y costumbres arraigados en sus partidos para tratar de poner en estas posiciones a familiares, amigas, a novias, amantes, a concubinas, esposas y todo lo que sea del género femenino como tradicionalmente lo han hecho. Pero es que fíjate, ahí en este tema hay dos cosas muy importantes que ver. Por una parte, la violencia que se va a dar contra las mujeres. ¿Y por qué violencia? Porque yo quisiera saber si realmente los que van a poner quieren llegar. Y si llegan, ¿cómo van a hacer usos por el demás grupo, por el resto? ¿Y qué pasa con las mujeres que quieren llegar y no las van a dejar porque no son las amigas, cuatas, novias, esposas, sobrinas o hijas que puedan merecerse porque se lo, me va a dar su novio, esposo o pareja el lugar? Eso es por una parte que tiene que tener mucho cuidado ese tipo de cuestiones de cuando se hagan las listas. Y la segunda parte que tiene que ver, que es de mucha trascendencia con la lista es ¿cómo vamos a hacer porque ya puse el IEP con unos lineamientos muy claros? Si tú no cumples se te va a angular tu planilla. Pero ¿qué va a pasar con las que lleguen ahí y que luego digan ay, yo voy a ser presidenta municipal? Perfecto. Y en dado caso, porque puede haber, es un suponer, pensemos lo peor. Ah, pues yo ya soy presidenta municipal y tú eres el regidor, ¿no? Sí, además. Una vez que yo tome el puesto ya no hay suplencias que no sea de mujer. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Perfecto. Pero si yo decido que ya no puedo estar a cargo por cuestiones de lo que yo quiera y me retiro, ¿quién sube? El primer síndico que es varón. Son de las trampas que nos podemos enfrentar y que estaban pasando en Guerrero. Son trampas reales. Ya no es suplencia. Si se va el presidente municipal, sube el primer regidor. ¿Y quién va a ser un varón? Entonces, sabemos que va a haber muchas mañas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y también pedirles a través de una campaña mediática a los candidatos que una vez que tomen el cargo no nos soltamos. Vamos a acompañarlas. No se dan presiones, no suelten el puesto porque no sabemos dónde le van a decir que no. Y la ventaja de estos lineamientos nuevos y que la gente yo creo que tendría que estar muy informada también para ir exigiendo es que no tenemos que volver a ver elecciones como las vimos en las elecciones intermedias que aquí en la zona metropolitana por ejemplo Movimiento Ciudadano era una planadora de hombres y una mujer que la verdad ellos ni siquiera pensaban que iba a ganar. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza política Movimiento Ciudadano en Tlacapac. Entonces, este tipo de cosas son las que ya no se tienen que ver. Entonces, para el próximo de elecciones alguien, o sea, alguien para Guadalajara, para Tlajomulco y para Movimiento Ciudadano perdón, y para Zapopan de Movimiento Ciudadano va a tener que ceder su lugar. Por ejemplo, Pablo Lemus que quiere la reelección podría a niveles de partidos ver si él se baja para que vaya una mujer porque es un municipio fuerte que tiene posibilidades de ganar con base en los resultados electorales pasados. Entonces, ya no vamos a ver, ya no tendríamos que ver y la gente tiene que ponerse también muy lista y estar reclamando cuando los partidos políticos lleguen con planillas que digan, a ver, ¿qué pasó aquí? Lo más seguro lo que yo también creo es que se van a ir a tribunales para tratar de impugnar porque no creo la verdad que Pablo Lemus le quiere dejar la candidatura para la reelección o en este caso para una nueva alcaldía a una mujer o en Guadalajara, que ya sabemos que son hombres los que suenan ahorita para esos cargos en Movimiento Ciudadano al menos hablando de ese partido son hombres. Entonces, ya no podemos ver lo que vimos las elecciones pasadas. No hay que perder la vista también que vamos a ver muchas novias, amantes, esposas, hijas de los políticos porque al final de cuentas hay que entender que esos puestos se entregan a nivel partido y si yo como político acostumbrado a tener el poder pues no se lo voy a dar a... Pero fíjate bien, si decimos novios, esposos y amantes en masculino ya no está el tono denigrante porque los políticos ponen a sus amantes hombres también en sus listas y ahí no lo vemos como un trepador sexual y entonces hay un tono ahí que habla del problema bien en serio y bien medular. Sí, y eso no es cuestión de partido nada más, es de sociedad, somos los que tildamos a la diputada que llega, a la regidora que llega, somos nosotros los que estamos diciendo ¡Ah! La escogieron porque es la esposa de su tarma. ¡Ah! La escogieron. No vemos su capacidad, la dejamos de lado, su capacidad, aunque a lo mejor si tiene o no tiene, no sabemos. Llegan porque se prostituyen. Esa es la primera idea. Imagínate nomás dónde andamos, pues, ¿no? Creo que la paridad, como está en la ley, va a ayudar a que sea un poco menos terrible lo que está pasando, ¿no? Donde tenemos literalmente cinco municipios gobernados por mujeres y 120 por hombres. Ahí está su paridad. Y una sola gobernadora en toda la república. Y una sola. Teníamos más mujeres sin paridad. Es decir, en la anterior, en materia municipal, llegamos a nueve mujeres gobernando municipios sin paridad y hoy con paridad. En la elección intermedia que hubo paridad, bajó a cinco. Entonces, es una barbaridad. Por la estrategia de las listas horizontales, transversales. Amañadas. Ese es uno de los graves problemas que yo veo en las leyes de paridad y en las instituciones débiles y patéticas que tenemos, como el Instituto Electoral, que es el instituto amigo de los partidos y no de las personas. Y entonces, se hacen leyes de paridad para decir que se cumplió y lavarse la cara a los unos a los otros cuando en realidad van a hacer todo lo posible con no cumplir con la paridad. Va a ser mega evidente y se van a volver a rayar nuestra cara. Esa es una de las problemáticas graves que yo veo en el tema de la paridad. ¿Consideran que ya se habrán puesto los partidos políticos de acuerdo para repartirse estos números y decidir a quién mandan en la zona metropolitana? Porque Mario lo comentaba hace unos instantes que ya se vislumbra que van a posicionar a las mujeres en las zonas más lejanas en los municipios no céntricos aquí en la metrópoli. Lasimosamente cuando vimos cuando tuve la oportunidad de estar viendo los bloques y la lista de los partidos de los municipios altos se les puso el nombre de alto para no decir ganadores pero alto, medio y bajo. Si tú pones la lista de los altos y dividías seguíamos estando las mujeres sin llegar a la zona metropolitana. Esa es una realidad. Entonces esa es la importancia de que estemos 50-50 porque van a estar las mujeres pero no van a estar en la zona metropolitana y si bien entiendo que Jalisco no nada más es cinco municipios de la zona metropolitana sino todo el resto también es importante saber que si estos cinco municipios son los que van a tener mucha mayor afluencia económica, impacto internacional, cuestiones de agenda y que pueden manejar todo el país ahí tendría que haber más mujeres y ahí está la trampa. Bien decía hace rato el Movimiento Azul si agradecemos los elementos de paridad neta estamos muy contentas ya vimos un gran mecanismo y un gran esfuerzo pero aún seguimos sin ver qué va a pasar con la zona metropolitana. Y si va a haber gobernador hombre al parecer a fuerzas algo habría que hacer con la ciudad capital o sea ahí habría un tema de paridad si el candidato a gobernador del partido es hombre el candidato al municipio más importante es mujer o viceversa y entonces las reglas que se hicieron en la mesa siguen siendo hechas perdón para favorecer los intereses masculinos ni modo. Me suenas al pan negociando en el frente amplio si MC puede gobernador te doy un sillazo si tú pones gobernador yo pongo al presidente municipal no mira este Carlos compañeros yo lo que creo es que si hay estoy muy ofendido no no puedo por supuesto que si hay mujeres yo conozco mujeres tengo amigos amigas en todos los partidos políticos y conozco muchísimos ejemplos en la derecha en la izquierda en los partidos de centro que por supuesto tienen mujeres muy capaces pero las que no se les valora al interior de sus propios partidos tienen otros criterios a mi me extraña bueno no me extraña los conozco pues la anterior elección ves en el distrito 13 en el sector oriente de Guadalajara haciendo campaña por acción nacional a la señora Maribel Alfeirán Ruiz de Col fue primera dama en Guadalajara en el 95 dices como es posible una mujer que se pasa de Chapultepec y se pierde ya no conoce la ciudad y la mandas a hacer campaña en el distrito 13 todo porque por este tema de paridad porque donde la pongo ahí a la señorita que competió una vez antes en el distrito 8 la mandaron al 11 es decir para que el mismo grupo siga jugando tienen mucha tela donde cortar todos los partidos y que con eso los partidos ya cumplen sí pero la verdad es que son muy hipócritas los partidos porque yo incluso a raíz que se aprobó en el IPC hace que 15 días de la paridad horizontal yo ya quedaba en entrevistas pues personas de presidentes de partidos y las representantes mujeres de los partidos y decían que había lugar para todas y para todos y que estaban con las brazos abiertos y que las mujeres y se me hizo la verdad ridículo pero de pena ajena porque estábamos nosotras en la sesión donde se aprobó eso en el IPC estaban muchas mujeres allí de asociaciones civiles cuando se aprobó y realmente era absurdo porque los representantes tanto del PRI como de MC principalmente estaban en contra o sea se estaba discutiendo el tema del paridad horizontal y decían es que los partidos tenemos autonomía y nos tienen que dejar a nosotros definir a dónde vamos a mandar a las mujeres si las vamos a incluir pero donde el partido quiera esa decisión no la tienen que dejar o sea estaban en contra de esto de los bloques de que mitad mujeres en cada bloque de los tres que se plantean tenemos derecho a darles la basura ah claro ese era el discurso entonces obviamente ellos no tienen voto si tienen voz y se estaban quejando amargamente sobre todo el de MC le estaba regando la verdad empezó a decir la paridad es darnos un brazo la verdad no de veras incluso las mujeres allí no exacto y las mujeres que estaban allí incluso levantaban la voz y hacían rechiflas y el presidente les pidió que se callaran que pusieran orden porque pues era una sesión solemne y no podían estar perdiendo el orden así no pero el punto es que es una hipocresía del tamaño no realmente hasta a mí si me dio mucho coraje porque después todos los polis no es bravo y aplaudimos y estamos muy felices pero en realidad no lo querían y ellos hicieron todo lo posible por tratar de convencer a los consejeros que sí tenían voto de que no lo hicieran que no aprobaran esa paridad horizontal y esa hipocresía se notó el presidente del IEP se votó en contra o sea tú veías y vamos a poner a síndica en contra el presidente del IEP no la presidenta el presidente el hombre que votó en contra de todo y luego se levanta diciendo que la va a respetar tienes que respetarlo porque tienes que ser institucional pero y que onda con todo lo demás con todo lo que traes adentro como van a ser realmente por eso cuando hablamos de perspectiva de género es hacer la conciencia si una persona te está votando que no y es la misma que va a definir en dado caso que hay una resolución que quede un hombre o una mujer y ya sabes que el IEP plano va en contra nos hace a los mexicanos pensar en por qué la perspectiva de género es tan importante porque la reforma corte de justicia pone un protocolo y una jurisprudencia que obliga a que hagamos todo con perspectiva de género y si el presidente cuando haga su resolución en dado caso que surge que evidentemente va a haber vota en contra tenemos mucho que trabajo que hacer nosotros sociedad civil para impedir que personas que nos votan en contra sigan al frente y la tarea Carlos de al menos de esta mesa y de los periodistas la tarea como periodistas es justamente ventilar ese tipo de asuntos hacer investigaciones numéricas hacer este trabajo de investigación en ese tenor y evidenciarlo creo que ahí está la responsabilidad nuestra como medios de comunicación y sobre todo creo que estaremos nosotros aportando nuestro oriental de arena a que sea efectivo el trabajo de las mujeres va a ser interesante porque quizá a fuerzas y a chalecos las que logren colarse a estas posiciones a estos cargos de elección popular pues que demuestren que se pueden hacer las cosas distinto yo creo que también ahí es la segunda parte del compromiso no nada más que se ganen las candidaturas y que triunfen sino que además demuestren que se hacen resultados claro bien también un punto que me gustaría abordar con ustedes es que pues de acuerdo a estas medidas de paridad cuáles creen que sean el pronóstico para las elecciones del 2018 ya estamos a nada de este año electoral desde su punto de vista desde su trinchera como vislumbran este panorama las posiciones más importantes las van a tener hombres totalmente aún no más en el tema después del corte tenemos que ir a una nueva pausa les recuerdo que esta noche nos acompañan periodistas de aquí del estado de Jalisco y les presento rápidamente a Violeta Meléndez sello reportera de NTR Jalisco Violeta gracias por estar con nosotros también está Fátima López ella es nuestra invitada especial y forma parte de las mesas de negociación sobre la paridad en Jalisco del IEPC también está Jorge Zul de la Cueva director de Número Cero y columnista de Ocupo Más Eduardo Chávez reportero de C7 Noticias aquí en C7 Jalisco y Mario Ávila periodista del semanario Conciencia Pública también le invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas que ahí la tiene en pantalla es a través de la página de Facebook estamos como Estación Central C7 Jalisco vámonos a una pausa ya regresamos con más aquí en Estación Central Paridad de Género es el tema que estamos abordando esta noche aquí en Estación Central antes de la pausa lanzamos pues esta pregunta para conocer el punto de vista de nuestros invitados y conocer también pues su pronóstico ya estamos a nada de llegar al 2018 un año sin duda electoral y de bastante movimiento ¿cuál será este pronóstico en cuanto a la paridad de género se refiere? ¿quién gusta tomar la palabra? por acá Violeta pues yo creo que lo justo lo que hablábamos de que hay muchas mañas y van a encontrarlas para poder candidatear a los hombres sobre todo a los a los municipios hablando de las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara pero no debería yo sí creo que van a estar ya muy observados los partidos muy presionados por la gente por la opinión pública en general entonces yo sí creo y yo sí espero realmente yo sí espero yo sé que va a haber una discusión muy fuerte muy agida dentro de cada partido para ver a quién ponen a quién bajan a quién sacrifican de quién porque tú sabes siempre hay un elemento por allí que está esperando no tú para la próxima ya te doy Guadalajara ya sabemos que eso ya está palabrado desde antes entonces yo creo que ahorita están en esa lucha fuerte pero yo sí estoy segura que tienen que dar otro tipo de resultados y tienen que ofrecer tienen que ofrecer a mujeres candidaturas más importantes que las miserias la verdad que se dignaron a darle a las mujeres en las elecciones intermedias del 2015 bien porque recordar nada más para contextualizar que la paridad de género tiene que aplicarse en las candidaturas a diputaciones también a presidencias municipales a regidurías y a sindicaturas Fátima yo sí veo que es un buen avance porque sí vamos a tener que ver nuevas mujeres me voy a meter en lo que es más importante sabemos que va a haber muchas argucias que van a aplicar para que cuando las mujeres lleguen vayan a empezar a pedir incapacidades se enfermen repentinamente o se han dejado el cargo pero ahí tienen que estar muchos periodistas muchos reporteros poniendo el ojo porque es muy importante que nos demos cuenta de lo que practicaba antes de empezar la sesión la organización de estados americanos a través de las misiones de observancia electoral que hace en latinoamérica el año pasado arrojaba resultados de que cada que se hacía en medios de comunicación la cobertura de un candidato habían 10 coberturas al mismo hombre y 3 a la misma mujer o sea que estamos hablando que el 70% del tiempo tenían los hombres cooptados toda la información mediática y lo mismo va a pasar en esta representación vamos a empezar a ver mediáticamente todas las candidaturas varones y todas las candidaturas al centro de la zona metropolitana pero tenemos que poner en el ojo las que están afuera los resultados que van a dar las mujeres que van a estar en otros municipios y tenemos que empezar a impulsarlas porque si ellas logran porque estoy segura que le van a dar un gran impacto social y van a tener el punto de avance para lo que sigue tendrán que venir a la zona metropolitana y tenemos que exigir que también haya más mujeres en la zona metropolitana porque si de verdad los partidos no sacan mujeres en la zona metropolitana se va a notar que fue una simulación que están cumpliendo con una regla pero no están aceptando lo que significa el principio constitucional de paridad y eso incluye que tengamos mujeres en la zona metropolitana depende también de la cobertura de los medios como maneja la información y a quien si y a quien lo cubren para que se vea pues en la pantalla en los reflectores en los periódicos en la radio cuántos hombres y cuántas mujeres cuántos candidatos van a estar participando y estar realizando campaña no si yo creo que y es muy notorio todos lo hemos visto cuando ha habido candidatas la cobertura es mínima incluso el IEPC bueno a través de los observatorios del ITESO yo me acuerdo que otras universidades han participado en los observatorios de medios en tiempos electorales y la verdad digo ahorita no me acuerdo de las cifras pero la cobertura de las mujeres candidatas de por si eran pocas es mínima porque por ejemplo incluso lo que hacen los periódicos es agarrar por ejemplo a los cuatro candidatos más digamos que tienen más posibilidades de llegar o de los partidos más tradicionales y digamos que discriminan todos los demás y ya si una mujer haciendo algo interesante etcétera queda completamente fuera y es realmente tiene hay candidatos que tienen todos los días cobertura garantizada mientras que las candidatas si bien les va una vez a la semana que les cubren sus campañas realmente la diferencia es abismal y las mujeres la tienen muy las mujeres que son candidatas la tienen muy difícil a nivel de medios ojalá que eso también cambie porque creo que también desde los medios eso se tiene que visibilizar muchísimo más creo que la chamba de los medios y de la sociedad civil y creo que tenemos que trabajar muy de la mano es encarecer la chapuza lo voy a decir exacto es decir no vamos a poder evitar la chapuza seguramente no pero si vamos a poder elevar y bastante si nos ponemos a trabajar el costo político de hacerla y creo que en eso consisten las alianzas que habría que ser entre ciertos medios que tienen un poco más de libertad que no son tradicionales y que no obedecen a las herramientas de poder que no son instrumentos de propaganda y la sociedad civil creo que si estamos en una posición de encarecerles y de darle un costo político muy alto a las cosas que harán para evitar la paridad yo creo que también en ese sentido de la visión de los periodistas que tenemos que darle a estas nuevas reformas yo creo que si al menos en este 2018 si va a haber alguna mayor difusión para los perfiles de mujer que vaya a algún cargo político esperemos que sean muchas y que haya sorpresas para nosotros en estos cargos de elección popular al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara incluso saben que no sé si ustedes se dieron cuenta pero por ejemplo en las elecciones pasadas cuando Marilena Limón estaba haciendo su campaña la verdad yo notaba que eran muchísimo más críticos con ella que con los candidatos hombres me acuerdo que hubo un foro en el ITESO que estuvo Alfaro creo que Lemus y ella híjole a ella de veras la tumbieron a ver a ver digo a ver la verdad es que se nota que la crítica contra la mujer es peor porque se anima a ser candidata eso es lo que pareciera yo estuve en el foro del ITESO estuve en el de Alfaro en el de Lemus y en el de ella Dios poderoso dijo una cantidad de barbaridades que las hubiera dicho quien las hubiera dicho o sea si dejaba en alto a la Jean pues no es un tema de género es un tema de que no en este particular foro no fue preparada dijo cosas que daban verdadera pena los estudiantes se hacían bolita de pena ajena digo hay videos pues y no se la vas a fiar porque es mujer ahí si tampoco pues no fue preparada pero en general la crítica la verdad hacia la mujer porque incluso desde el hecho de que se anima a ser candidata la crítica es desde su imagen y a los hombres eso ni siquiera se le escucha estoy de acuerdo que es más ríspido el proceso si es mujer también si se sube un foro sin tener idea de lo que está diciendo sea mujer o sea hombre merece la crítica también es cierto es que no estamos en contra de la crítica estamos con la hazaña que se le hace la crítica porque no es lo mismo la trascendencia que sea la única mujer de la zona metropolitana que va y que agarren de que hay vean la mujer vean como las barbaridades que dice porque en los medios se puso la mujer que se lanzó y no en el sentido de que es un ángulo que queremos ver por ejemplo Juanita es muy claro ¿no? ¿qué garantías o sea qué credenciales tiene esta sirvienta para lanzarse a candidata a presidenta de la país? ahí si hay como toda una serie de estereotipos de vea Delfina ¿cómo le fue a Delfina? entonces ahí si y me parece que ese es tu punto nada más me puse gallito porque en el caso de María Elena sí se equivocó muy duro en esa charla ese es el detalle Zul lo que dice es bien sencillo aunque no esté capacitada y aunque no esté preparada cuando ella sale y se hace la cobertura la van a atacar diciendo regreses a su casa es cierto y yo no veo que digan un hombre regreses a su casa y porque la verdad es que hay hombres pésimamente ni siquiera están calificados ni siquiera están preparados la verdad tú sabes perfectamente la verdad agarran a cada perfil que da también pena y la verdad tú compara las críticas por ejemplo que le hicieron a ella con acuérdate quién le fue tan mal por no estar tan preparado y la verdad contra la mujer siempre ha sido los trascendidos exactamente los trascendidos que todos podemos ver los que no quieren decir cómo van es que la novia de no sé quién se dice que va a quedar en primera fila y a la única que la criticaron por cómo se vestía fue a ella es decir sí hubo todo eso o sea sí tiene razón en lo general me refiero que es muy sexista pues tienes toda la razón ahí para esta ocasión Carlos es el tema de las coberturas como en anteriores en medios electrónicos por lo pronto las pautas las modera la autoridad electoral es decir de ahí la cobertura al menos se supone que debería de ser parejo el contenido es lo que queremos cuidar en el contenido está muy interesante porque por un lado yo creo que los reporteros los periodistas hombre mujer este creo que somos más que somos ya prácticamente el 50% yo veo en el medio muchísimas mujeres creo que hay muchas mujeres en la cobertura de la fuente local hay bastantes mujeres en el TR somos mayoría mujeres sí 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 para bien por supuesto pero cuántas son editorialistas cuántas son las directoras de los periódicos ah no directoras no pero lo que sí creo lo que sí creo es que en el contenido lo que vamos a buscar es la nota interesante vamos a buscar la propuesta como creo en este periodismo maduro se ha hecho permanentemente quizá no desde las desde las direcciones desde las columnas desde la opinión o desde otros segmentos este creo que quizá las órdenes de trabajo como se pauten es distinto porque se involucra mucho el dinero también disfrazado de información es decir gacetillas el uso de gacetillas en los medios creo que ahí podríamos ser más honestos y poner la inserción pagada a lo que es pagado realmente en estos tiempos electorales pero yo confío en la madurez de los reporteros yo confío en que van por la nota interesante y no van porque porque la Morris en el distrito 11 se tuvo que desnudar de la cintura para arriba para que la pelaran los medios porque así salió en la campaña anterior y arrasó en redes sociales y tuvo primeras planas hizo espectaculares y esa fue su campaña yo creo que tampoco se trata de hacer campañas de ese tipo en el caso de las mujeres yo creo que le dieron en el clavo una cosa bien importante donde el INE exige espacios del mismo tamaño para todos y se entiende que eso es equidad y eso es una mentira cochina si Juanita junta las firmas el esfuerzo monumental de una mujer indígena sin recursos bla 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 es bien diferente a si las junta el bronco y no merecen el mismo espacio yo al bronco lo metí a la tira cómica entonces ahí la autoridad electoral está siendo iguales a los esfuerzos que no son iguales y este tema de la distribución de espacios 50-50 puede tener una problemática similar fin Fátima ¿querías agregar algo? sí que es Marichuy es Marichuy no saqué Juanita ¿qué fue? ¿michas? que les daban a los partidos en función de su representatividad repartían espacios tipo congreso o sea eres PRI tienes 30 y tantos por ciento eres PAN tienes 20 y tantos por ciento o sea ese era el espacio que tradicionalmente repartía también sus notas los medios informativos tratando de ser equitativos o sea el PT que de repente no tiene representatividad en Jalisco aunque tenga una mujer quizá no sea equitativo que le des el mismo espacio a otro partido que sí tiene la mayor representatividad y mucho mayor interés para los lectores en un momento dado sí me gustaría también conocer su opinión respecto al anuncio la postura que hace el gobernador del estado Aristóteles Andoval una vez que se lanzan estos lineamientos por parte del IEPC para garantizar la paridad de género donde pues dice que el gobierno del estado es un aliado de las mujeres mentira ahí está el gabinete el gobierno del estado es un aliado de los desaparecidos de sus familias de las mujeres de la lucha por la seguridad del IEPC del buen gasto público un enemigo de la corrupción y otra serie de pavadas no se le cree nada les pide a los partidos políticos a respetar y acatar estas medidas que la cumplan ¿cómo las va a respetar? a ver una pregunta bien básica una pregunta bien básica el partido en el poder ¿cuántos municipios tiene ganados? creo que son aproximadamente más de 63, 61 por ahí si somos 125 municipios y tiene 63 y básicamente no tiene ninguna zona metropolitana toda su aparte la zona foránea del estado es donde tiene su fuerte y estamos hablando que hablando llanamente tiene que obligar a los caciques de los municipios a poner una mujer yo quiero ver ¿cómo va a lograr que esa mujer llegue? porque luego las imposiciones van a ir por esa parte es que porque era mujer no llegamos es que porque no estamos preparados es que tenemos que cuidarlas tiene que cumplir y tenemos que exigirle que así como dice que lo va a cumplir que se haga realidad porque es muy bonito decir que está al 50 con nosotras cuando su gabinete no dice lo mismo cuando el legislativo no dice lo mismo cuando yo les decía una y otra vez en post ¿cómo es posible que otro magistrado otro magistrado otro magistrado y ya sabemos que este sistema se trata la anticorrupción y hablamos de tres magistrados y también se hablan otra vez nombres de hombres o sea otra vez volvemos a lo mismo exactamente o sea es un gobierno de hombres diciendo que aman a las mujeres y que están las puertas abiertas que les está concediendo algo y aparte o sea tú lo ves y su equipo cercano a sus asesores su vocero realmente o sea los que hacen la agenda del gobernador son hombres son hombres entonces eso de que ay la agenda de paridad realmente no lo ha demostrado y más por lo que estábamos platicando lo que comentabas Mario del gabinete es un gabinete de hombres él pudo en su momento incluso todavía tiene pues la facultad de a lo mejor ahora que está la desbandada que ya se va ¿verdad? a ver si ahorita él pudiera poner el ejemplo y meter mujeres digo que ya se va y ya sería como de bueno de todos modos todavía queda un tramo de tiempo para que pues se reivindicara pero la verdad es que es ridículo tenemos 30 segundos para dar una conclusión respecto al tema que hemos desarrollado durante esta noche muy breves para conocer la opinión de todos y concluir estación central en este fin de semana ya tenemos que poner toda la visión en lo que va a suceder el siguiente año tenemos que ser muy claros y muy objetivos tenemos que cuidar tanto a las mujeres que llegan como a los hombres tenemos que exigir la misma capacidad de los hombres que lo que sabemos que se nos va a exigir a nosotros tenemos que cuidar esa parte bien por la llegada de las mujeres pero aguas también con las feminazis que es un término que ellas mismas han acuñado Violeta no hemos matado a ningún hombre en el campo de concentración conclusión no me gusta eso de los feminazis no íbamos re bien fatal no 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 fatal no pero no está bien o sea no se nos puede comparar lo que sigue reproduciendo exacto o sea ni a las más extremistas se las puede comparar con algo tan horroroso como los nazis solamente que la gente estemos muy atentos a lo que están haciendo los partidos y presionar para que haya una verdadera paridad Zul no yo ya no tengo nada que decir hasta aquí Eduardo Chávez llamado al periodismo llamado al periodismo y a la sociedad jalisciense a que pues vigile también esta actividad la paridad muchas gracias a todos por su participación esta noche aquí en Estación Central el tema de paridad de género sin duda todavía falta muchísimo se quedaron ahí en el tintero bastantes temas por desarrollar ya tendremos oportunidad de podernos desahogar y también justamente a conocer este proceso en el próximo año electoral 2018 a usted le agradecemos también el favor de su atención y mire le hago un anuncio porque hoy justamente cerramos temporada aquí en Estación Central regresaremos en el 2018 y por supuesto esperemos seguir contando con su preferencia los esperamos el 15 de enero en el 2018 aquí en su programa de Estación Central por lo pronto hoy concluimos esta semana con el tema de paridad de género la invitación continúe en la señal de 6-7 Jalisco y que disfrute de este fin de semana largo muchas gracias a todos por su participación gracias Carlos saludos a Bego saludos para Bego mejorate Bego hasta la próxima muchas gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones Estación Central con la opinión de los expertos un recuento gastronómico